30 Nardos para el Sagrado Corazón de Jesús en el mes de Junio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque temo ser castigado con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oración Inicial Oh Corazón amantísimo de Jesús, coronado por la Santa Cruz, árbol frondoso que se nutre con Tu sangre preciosísima, en unión de todos los santos y almas fervorosas que en todos los tiempos y lugares te han amado, Señor, te adoro, te amo con todo mi corazón, y para darte una prueba más patente de mi afecto, renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el santo bautismo, prefiriendo Tu gracia y Tu amor a todas las riquezas de la tierra. Dame en cambio, Señor, los verdaderos tesoros y riquezas celestiales que son las virtudes de Tu Divino Corazón que, como flores olorosas, brotan al pie de Tu cruz, rociado y regado con Tu preciosa sangre. Amén. Nardo del 20 de junio Oh Sagrado Corazón, Corazón del Supremo Amor Meditación Oh Señor, todo se ha consumado, todo nos has dado, la tierra ha crujido cual grito dado por la creación. Ha muerto el Salvador, el Hijo de Dios lo hemos matado. Tú, mi amado, mi buen Jesús todo enllagado, con Tu cuerpo destrozado te encuentras colgado. Tus ojos se han cerrado, el cruel suplicio ha terminado. Te bajan de la cruz y Tu pobre Santa Madre, desgarrada, te recibe en sus brazos. Con gemidos y llanto se ha atravesado Su Santo Corazón por una espada de dolor. Parece acunarte como lo hacía en las claras mañanas de Belén. Ella te besa y te acaricia tratando de devolverte la vida. Señor, permíteme besarte y acariciarte como lo hace Tu madre, porque Tú por mí te entregaste. Permíteme dar todo por mis hermanos aunque tenga que pasar por un calvario. Permíteme estar contigo aun cuando no lo merezco, pues he dejado que mi corazón se ponga duro y maltrecho. Permíteme acompañarte en el dolor, porque así es el verdadero amor, compartir el sufrimiento y ser consuelo. Enamorándome de Ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame Tu luz, enciende en mí el ardor del amor que eres Tú, y haz que cada latido sea guardado en el Sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado. Y de este modo, vivas en mí y te pueda decir siempre Sí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florecilla Meditemos sobre los últimos momentos de la pasión del Señor y el dolor de su Santa Madre. Meditemos sobre los últimos momentos de la pasión del Señor y el dolor de su Santa Madre.